Lo anterior, durante las semanas del día 19 de diciembre al día 10 de enero, todos los comercios que de acuerdo al decreto del gobierno del estado vigente al día de hoy, se haya autorizado su reapertura responsable y que se ubique en el municipio de Puebla, determinado por las licencias de funcionamiento, cerrarán sus puertas a las 19 horas. Es decir, dejarán de operar a esa hora comercios establecidos como tiendas departamentales, centros comerciales, espacios destinados a actividades culturales, gimnasios, locales de actividades no esenciales y parques. Los restaurantes también deberán cerrar a las 19 horas y a partir de esa hora sólo podrán ofrecer servicio a domicilio. Las actividades esenciales como farmacias y tiendas de autoservicio podrán seguir operando en horarios regulares, con un aforo máximo del 30% y cumplir con las medidas preventivas sanitarias ya anunciadas anteriormente. No están permitidos los bares, centros nocturnos, los lugares para eventos sociales, por lo tanto deberán de mantenerse cerrados. Es momento de quedarse en casa, es momento de no hacer fiestas, es momento de no hacer posadas, porque diciembre es una temporada muy difícil. Diciembre es por los tiempos de fiestas, coinciden exactamente con el tiempo de incubación y con el tiempo de propagación del virus. Por eso les pedimos a todas las personas que en este momento, en este mes, sean muy cuidadosos, sigan llevando las recomendaciones sanitarias como hasta este momento se han hecho y por favor les pedimos que se queden en casa. Muchas gracias. Secretario de Gobernación.